Sirviendo como mediador el gobierno, los trabajadores organizados en las diferentes centrales obreras y el sector privado llegaron a un acuerdo para un incremento al salario mínimo a partir del 1 de enero del presente año 2020, con un 4% de aumento para aquellos trabajadores y empleados de la pequeña y mediana empresa y un 7% para la gran empresa, especialmente de 1 a 51 trabajador. Rodolfo Hernández, comerciante de San Pedro Sula, afirma que el incremento a las tarifas del servicio de energía eléctrica también está ocasionando un fuerte impacto para ellos y se les hace muy difícil poder complacer las peticiones de los trabajadores, pero tendrán que hacerlo porque es un decreto autorizado por el gobierno. Bueno, ahorita en enero ya las ventas bajaron, el auge que tuvieron en el mes de diciembre y ahorita pues los costos de energía eléctrica, los servicios públicos, todo va para arriba, hay que cancelar esas deudas y más un incremento al salario mínimo, pues en estos momentos es un duro golpe a la economía de nuestros negocios. Nosotros entendemos las aspiraciones de los trabajadores, pero necesitamos también nosotros tener un balance de utilidades. Claro que sí, porque las cosas han subido bastante, las cuestiones que la gente necesita, entonces con ese salario que hay no cubren todos sus gastos, porque una persona debe ganar un poquito más, para poder solucionar sus problemas. Claro, sí, porque como las empresas están, primero por la luz, carísima, todo ha subido, entonces eso es lo que está perjudicando bastante a los empresarios. Para este emprendedor de San Pedro Sula, considera que se hizo injusticia, con el poquito incremento que autorizó el gobierno como mediador en estas negociaciones entre los trabajadores y la empresa privada. El salario que están aumentando es muy corto para lo que realmente los empleados trabajan, o sea, no es justo, es muy corto lo que es el aumento, ya que hay muchos empleados que trabajan hasta 14, 12 horas diarias y no se compensa lo que es la hora laboral. Que sean justos, que hablen con los empresarios y que miren la capacidad de cada empleado, que el tiempo que trabaja, el tiempo determinado que trabaja, lo que trabaja, para que así sea justo el salario mínimo y el aumento. Pese a que la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, a nivel nacional participó en las negociaciones, su secretario regional, Armando Villatoro, afirma que hay mucha antigüedad en el Código del Trabajo de la forma como se realizan las negociaciones cada dos años, con un incremento que lo considera totalmente pírrico. Realmente hemos cuestionado este tipo de negociaciones, primero porque no se negocia de acuerdo a la ley, que dice la ley que se negocia cada año. Hoy por suerte se negoció por dos años, eso es romper con la ley. Y por otro lado hemos dicho que los porcentajes que se logran en estas negociaciones son porcentajes muy pequeños y que eso no viene a resolver el problema de la clase trabajadora. El salario mínimo lo ganan los trabajadores que no están organizados, entonces de ahí lo ven como cúpulas y que no estamos negociando bien para los que no tienen organización, porque desgraciadamente el Código de Trabajo tiene laguras en cuanto dice que los trabajadores sindicalizados son los que tienen derecho de negociar a la contrabajación colectiva y morar el salario. Los trabajadores que no están organizados, eso será voluntad del patrono, si las aumenta por antigüedad, por eficiencia, por lo que sea, y de ahí los deja la libertad a los empresarios. Y los empresarios, tú sabes que es ganar-ganar, están viendo la parte social de la clase trabajadora. Aunque ya es una realidad el nuevo incremento al salario mínimo para los trabajadores organizados de nuestro país, en San Pedro Sula tanto clase obrera como sindical no están aún de acuerdo por ese aumento que se logró. Con Víctor Carranza, El Niño en cámaras y edición, buenos días.